Hoy haremos pan de jets. ¡Son deliciosos! Necesitaremos un gornato de virus. Un molde. 250 gramos de almendra molida. 200 gramos de azúcar. Harina y huevo. Un cuchillo y un tenedor. ¡Y limón! ¡Rallado! Para decorar, haremos piñones, amelitas picadas, piñones, y corallar. ¡Me encanta! Decorar todo con la ayuda de un adulto. Pela el gornato. ¡Parece una papá! ¡Ya que lo tienes todo pelado! ¡Pesa 150 gramos! ¡Parece una papá! ¡Ya que lo tienes todo pelado! ¡Pesa 150 gramos! ¡Parece una papá! ¡250 gramos! ¡Ahora aplasta el otoro! Ahora pon las rayaduras de un limón. Recuerda, aplasta y aplasta muy bien. A tu. Cuando entras tenedor, me lo como. Es que está buenísimo. Cuando lo tienes así, ¡hola de colar! ¡Ya, ya! Ahora hay que hacer bolitas. Ponte harina en las manos para que no se pegue. Ya está. Hoy hará empanalles la de la clase de... de las almendras. La de la dos de mi clase. Bueno, se llama la de los gigantes. ¡Ah, las bolas pequeñitas! Es muy pequeñita. Ahora, ¡decoralo con piñones! Agarra las bolitas y pásalas por claras de huevo y después pásalas por los piñones, que te quede bien cubierto. En la bandeja para real, pon harina. Así, no se pegarán. Así, no se pegarán. Puedes hacer distintas formas. Los de almendras los haré como un gusanito. ¡Ya! ¡Ya! Para hacerlo de coco, pon un poco de coco a la masa y mezcla bien. Y luego pones coco por encima. Ahora, los balnizamos con huevo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A pintarse! ¡A pintarlos! ¡A pintarlos! ¡De calientar uno! ¡250! ¡Claros! ¡Mmm! Y poneslos por cinco minutos. ¡Bien! ¡Por cinco minutos! ¡Por cinco minutos! ¡Por cinco minutos! ¿Por cinco minutos! ¡Delicioso! ¡Me gustan las panellas!